MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más Ranking MTU, los que siempre votás por el 093-808049 Con el auspicio de INFM 100.3 Y Apache Look, la marca del momento Miércoles 16 de febrero Feliz cumpleaños para Diego Godín Godín, faraón, abrazo grande, felicidades Vamos ya con la antesala Antesala con Olvidate y Fer Silvera Y también Mika Bienvenidos al ranking Así como nosotros Ponete en modo tropical Recuerdas las flores que te regalé Aquellas hermosas pero de papel Te acuerdas Te acuerdas Dijiste que nuestro amor era igual Lleno de color, amor inmortal Te acuerdas Te acuerdas Y ahora estoy aquí borracho y te quiero decir Ya no hay más primaveras porque todo el año es invierno sin ti Y vi las flores marchitar cuando te vi partir Hoy me toca llorar cuando ayer sonreí Y aseguro que aunque ya no hay vuelta atrás No voy a olvidarte jamás Y vi las flores marchitar cuando te vi partir No voy a olvidarte jamás Dale pero te espera que hay más bien No voy a olvidarte stop Y ahora estoy aquí borracho y te quiero decir Ya no hay más primaveras porque todo el año es invierno sin ti Y vi las flores marchitar cuando te vi partir Hoy me toca llorar cuando ya sonreí Te aseguro que aunque ya no hay vuelta atrás No voy a olvidarte jamás Y vi las flores marchitar cuando te vi partir Hoy me toca llorar cuando ya sonreí Te aseguro que aunque ya no hay vuelta atrás No voy a olvidarte jamás ¿Recuerdas las flores que te regalé? Aquellas hermosas pero de papel ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ponete en modo tropical Así como nosotros Ponete en modo tropical En modo tropical Me fuiste acostumbrando A que el café en la mañana siempre supiera amargo A que los días de lluvia se nos hicieran largos Tú convertías en negro todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando Me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban Que aunque tuvieras Y aunque tuviera yo la razón igual te la daban A que las rosas son solo espinas que se te clavan Y ahora estoy bailando Sonriendo Sonriendo Silbando Nadie me esta jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni infierno Primavera Primavera todo el año Saludo a los vecinos Ya no hay perro que ladre Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Casa Music Producciones El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa Estas en tu mejor etapa Ay, quiérete Sacúdete Que lo malo es un TBT Y ahora estoy bailando Sonriendo Silbando Nadie me esta jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni infierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Todas las puertas se abren Todas las puertas se abren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Pasaba la antesara Olvidate, Fer Silvera, Flores Y también pasaba Mica, DPM Ahora el número 6 Vos votaste a Lira con The Sisters Atiende Gusto 6 Gusto 6 Gusto 6 Número 6 Lira Lira De Sistars Yeah, yeah, yeah Hoy soñé Que a lo beso nos comimos Desperté Pero seguíamos siendo amigos Y éramos como el tequila Con el limón Estábamos viviendo una peli de amor Bebé, mi cama te llama Atiende Que ahora si muero mañana Entiende Bebé, mi cama te llama Atiende Que ahora si muero mañana Comprende Que yo me muero de ganas Aunque te suena atrevido Me rehuso a darte un último beso Dejemos de ser amigos Vos y yo sabemos que no va a eso Y si tú quieres baby No vamos para Argentina Rompemos el par y lo dos Junto encima de la tarima Aléjate de él Si te ha hecho en algo lejos Sígueme por más consejos Te quiero cerca y estás lejos Hoy soñé Que a lo beso nos comimos Desperté Pero seguimos siendo amigos Éramos como el tequila Con el limón Estábamos viviendo una peli de amor Bebé, mi cama te llama Atiende Que ahora si muero mañana Entiende Bebé, mi cama te llama Atiende Que ahora si muero mañana Entiende Que yo me muero de ganas Desistar Yeah, yeah Lira, música Hasam Music Producciones Atiende Pasaba Lira Atiende con Desistars También ahora el número 5 Número 5 esta semana Para Matías Valdés Volver a vernos Muestro 5 Número 5 Canta corazón Así como nosotros Ponete en modo tropical Cuanto falta para vernos de nuevo Ya no tengo nada más que inventar Si me das el ok a las nueve Te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos No puedo respirar No puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama Que falta pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Ya me discutí con el reloj Para que seamos amigos Para que seamos amigos A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Esto es amor Matías Valdés Volver a vernos Siempre con el oficio Aire FM 100.3 Y Apache Look la marca de momento Te trajimos tu ranking de miércoles Mañana más posiciones Nos vamos con el chiste malo del día Claro Dejé el camión de reparto de queso mal estacionado Y me lo rayaron Chao, hasta la próxima MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Matías Valdés Más solicitados de la napam 奶